Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, ya es costumbre a mediodía en vivo y en directo desde la Plaza San Martín, en este caluroso y primaveral mediodía de jueves, de noviembre. Recién esta plaza estaba colmada de niños que salen de la escuela, que salen del jardín, que siguen jugando en la plaza, que siguen llenándola de alegría junto con los pájaros, los niños que cantan, que juegan, que siguen jugando después de la escuela. Y uno, viendo a estos niños y todo lo que se hace aquí en la plaza, la alegría y la algarabía de cada uno de ellos, uno se pregunta como adulto, ¿qué estamos dejándole? ¿Qué es el mundo que estamos construyendo? ¿Qué le estamos transmitiendo a estos niños que inocentemente, con toda la alegría, siguen jugando a la escondida, se corren unos con otros, se empujan, no tienen otra tarea que divertirse, que jugar, que ir creciendo. ¿Qué le estamos dejando? ¿Le estamos transmitiendo nuestros miedos, nuestras inseguridades? Estos miedos y esas inseguridades que ocurren en nuestra sociedad hoy en día. ¿Qué mundo le estamos dejando? ¿Hacemos un esfuerzo para ir cambiando cada uno? ¿O simplemente nos resignamos con decir, bueno, esto ya está, es así y no hay forma de cambiarlo? No, que lo podemos cambiar. Lo podemos cambiar, pero el asunto es que lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. El ideal sería que de un minuto a otro cambie todo y todo vuelva a ser un idilio, un edén, como pensamos nosotros, un paraíso. Pero no va a ser así. Por lo tanto, cada uno de nosotros, viendo estos niños jugando en la plaza, viendo lo que ocurre en el mundo, tenemos que decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos preparando? Y si queremos de verdad pensar seriamente, pensar como adultos. Miren lo que les proponía hoy la palabra de Dios para compartirla con ustedes en este mediodía. Dice el apóstol San Pedro en la primera carta, capítulo 4, Pongan al servicio de los demás los dones que han recibido como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese es el asunto. Poner al servicio de los demás los dones que hemos recibido gratuitamente. Entonces iremos construyendo un mundo mejor. Cada uno de nosotros tenemos un don, un talento. Cada uno de nosotros algo podemos hacer. Ese talento, ese don que hemos recibido gratuitamente, la palabra de Dios nos dice debemos compartirlo también gratuitamente. De esa manera, cada uno de nosotros poniendo al servicio del otro nuestros talentos y nuestros dones, iremos construyendo una nueva sociedad. No se hace todo junto y de un día para otro. Si cada uno de nosotros, empiezo por mí, ¿por dónde empieza el cambio? ¿Por dónde empezamos a cambiar? Por mí, soy yo el que tengo que empezar a cambiar, a ser amable, soy yo el que tengo que dejar de ser corrupto, soy yo el que tiene que dejar de ser mentiroso. Y cuando uno empieza a dar testimonio de eso, va a ir cambiando lo que está a mi alrededor también. Miren lo que sigue diciendo. El que ha recibido, dice, el don de la palabra, que enseñe como palabra de Dios. Y dice, el que ejerce un ministerio, que lo haga como quien recibe de Dios ese poder para que Dios sea glorificado en todas las cosas por Jesucristo. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. El que tiene un ministerio, que sirva, dice. La palabra ministerio en latín quiere decir servir, es un servidor. Bueno, cada uno de nosotros ponemos nuestro ministerio, nuestros dones, nuestros talentos al servicio de los otros. Lo ponemos al servicio para poder seguir creciendo. Entonces iremos construyendo un mundo mejor. Es cierto que estamos agobiados, cansados, angustiados. No es fácil vivir en un estado de haber estado restringida nuestras libertades, nuestras salidas durante tanto tiempo, cerca de dos años. Y tenemos que reponernos ante eso, ante las cosas que suceden. Bueno, tenemos que ir reponiéndonos anímicamente, espiritualmente y físicamente también. Para empezar a construir un mundo mejor. Pero siempre tenemos que tener esto en claro. La nueva construcción, la nueva sociedad, lo que queremos hacer, tenemos que empezar por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, como dice la palabra. Hemos recibido gratuitamente y gratuitamente tenemos que compartir. Muchas gracias. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo jueves en este mismo lugar. Muchas gracias.